Bueno, muy buenas tardes, mi nombre es Johan Camargo, soy venezolano, soy de la ciudad de Valencia y ante todo quisiera dar las gracias a Dios y al equipo de abogados de Eduardo Soto por haberme apoyado y ayudado en la obtención de la residencia. Todo comenzó hace aproximadamente unos 6 años cuando visité la oficina para una visa de trabajo H1B esto es una visa que te da un estatus temporal por un periodo de 3 años y tiene la flexibilidad que te permite viajar por trabajo a Venezuela. Esa visa al culminar los 3 años solicité una renovación con el abogado por 3 años más. En ese tiempo me esforcé por conseguir un sponsor o un patrocinador para una certificación laboral, ya que el abogado me recomendó que este tipo de programa permite un estatus permanente y a través de él una residencia. Hace aproximadamente 2 años logré un patrocinador y iniciamos el proceso para la certificación laboral ante el departamento de labor. Una vez introducimos todos los documentos al departamento, en un periodo de un año me dieron la certificación a través de un permiso de trabajo. Ese permiso de trabajo entonces pudo introducirse ante inmigración y lograr el día de hoy que me entregarán la residencia. Quisiera aprovechar la oportunidad para recomendarle a mis colegas venezolanos que se encuentran en este momento aquí llegando o tienen tiempo aquí en los Estados Unidos que puedan aprovechar este programa, ya que es un programa que tiene mucha probabilidad de efectividad de poderse lograr y en un tiempo corto. Como les mencioné, en mi caso duró aproximadamente un año y medio y a través de la asesoría y las recomendaciones de este bufete de abogados de Eduardo Soto les puedo recomendar que son unos abogados excelentes en todo momento estuvieron muy pendientes de mi caso y los puedo recomendar ampliamente. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.